Esta. Reportan que la crecida del río Yapacaní ha provocado que en la provincia de Inchilo algunas casas y riberas queden alegadas. La falta de visibilidad habría sido la causa de este accidente en el que un trufi quedó volcado a la altura del kilómetro 8 de la doble vía La Guardia. Este es el aspecto que ofrecen las calles de la zona del sexto anillo en Parque Industrial. Hay camiones varados y también hay problemas para circular en esta zona. Un tractor debió remolcar este vehículo para sacarlo de un canal en la zona de la intersección del norte.